La espalda Kevin duro, la espalda. Esa, ahí. Ahí Raúl. Un cuarto de giro a su derecha. Seco. Ahí, ahí. Un cuarto de giro a su derecha, para que darte frente. Vean Kevin. Y el Seco, vengo a apretarlo. Un elroque por favor, juez de línea. Vean Kevin rápido, prieta. Ahí, ahí. Un cuarto de giro a su derecha. Un cuarto de giro a su derecha. Un cuarto de giro a su derecha, por favor. Un cuarto de giro a su derecha. Vamos a invitar a los demás competidores que se unan a la gente, por favor. Un cuarto de giro a su derecha, por favor. Y aquí en el campeón. Un cuarto de giro a su derecha. Un cuarto de giro a su derecha. la pierna 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.